Tremendo cloroformo el que Tim Tzu le ha propinado al excampeón mundial de los Estados Unidos, Tony Harrison, en el noveno asalto, en lo que fue un combate reñido, por lo menos los primeros rounds. El hijo del gran Kostya Tzu brilló de manera espectacular ante su gente, en su país natal Australia. Repasando un poco lo sucedido en la batalla, Tim Tzu y Tony Harrison disputaron un combate en la categoría de los pesos Super Welters, pactado a 12 asaltos, en el que el triunfador, en este caso el oriundo de Australia, prácticamente está destinado a toparse con el absoluto campeón unificado de las 154 libras, o se hace el norteamericano Jermel Charlo. Harrison intentó imponer su estilo afroamericano, el cual no le ayudó en lo absoluto, pues Tzu supo cómo tapar las salidas de Harrison, cortando de manera impecable el encordado. Durante los 9 asaltos que duró el pleito, el estadounidense se vio emproblemado en múltiples ocasiones, ya que el australiano jamás dejó de buscarlo. Si bien Tzu no lanzó una gran cantidad de golpes, supo cómo a pesar de ello ponerle las manos encima a su oponente en más de una ocasión, y cada vez que lo hacía, Harrison se veía en la necesidad de alejarse para no seguir siendo lastimado. Tzu pega, y pega fuerte. Conforme fueron pasando los primeros asaltos, Harrison tendría su segundo aire, dominando prácticamente los asaltos número 6, 7 y 8. Todo esto a base del jab, el cual estuvo golpeando el rostro de Tzu toda la noche. Y a pesar de que el estadounidense terminó cayendo por la vía del cloroformo, en varios momentos pudo salir a flote ante la incesante presión de Tzu. Pudo controlar a su oponente gran parte del pleito, pero jamás pudo tener un dominio absoluto, pues cada que le metía en las manos, quedaba mal parado. Y es que precisamente hizo la voz, buscando el combate contra Yermel Charlo. Combate que seguramente veremos a finales de este año, y en el cual Charlo expondrá todas sus fajas mundiales de las 154. Esta será su primer defensa como campeón absoluto, y al parecer será un peleón. Los estilos se prestan y tanto Tzu como Charlo, buscan pelear al choque, y gustan de fajarse con sus oponentes. Así que solo falta esperar, pues la pelea entre estos dos es inevitable. Charlo tendrá en Team Tzu, un duro oponente australiano, que porta pegada, resistencia física y una muy buena quijada. Cualidades dignas de un gran contendiente como lo es el duro púgil australiano, que esta noche se apuntó una tremenda victoria, junto a un knockout realmente asombroso. Pero bueno gente, esto es todo por hoy. Si el video te gustó, por fa suscríbete, para que el canal siga creciendo. Deja tu like y sugerencias en los comentarios, pues eso me es de gran ayuda. En fin, hasta pronto.